Bienvenidos al podcast del día 15 de septiembre. La efeméride de hoy es dolorosa, pero estas cosas hay que recordarlas. Explosión en un vagón del metro de Londres deja varios heridos leves y es investigada como incidente terrorista. Lamentablemente, con el paso de los días se descubrió que así había sido. Y fue un año en el cual hubo bastantes atentados en Europa. Lamentablemente, pasamos de vivir en sociedades relativamente seguras a que se fuese aceptando que teníamos que convivir con esto. Y ahí fue cuando nos derrotaron, cuando asumimos que teníamos que pagar ese precio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Poner peluches y flores, lo cual no sirve para absolutamente nada. Empezando con las noticias, vamos a ver esta. Abucheos y gritos de fuera a Pedro Sánchez en su visita sorpresa a la Madrid Fashion Week. Y antes de que leamos el artículo de Ok Diario, vamos a ver el vídeo de los abucheos. Lo comparte también de Oye Tiff en su cuenta de X, antiguamente Twitter. Abucheos y gritos de Sánchez, vete ya en su visita a la Madrid Fashion Week. Bien, como podemos ver aquí estaría el pase. Se escuchan los abucheos, lo que pasa que como la música está bastante fuerte, se oye un poco mal. Bien, continuando, vamos a ver la noticia, la nota de prensa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser objeto de una sonora pitada y abucheos durante su visita inesperada a la Madrid Fashion Week, la cita de la moda nacional que se celebra en la capital española. Fue acompañado de su mujer, Begoña Gómez, y acudió al evento para presenciar el desfile del diseñador, Aníbal Laguna, pero su llegada no estuvo exenta de polémica, pues fue recibido con gritos de fuera, fuera, por parte de los asistentes. Es el presidente más odiado, pero con diferencia. Yo no recuerdo a ningún presidente al que le hayan abucheado y que le hayan gritado de esta manera. Ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Zapatero, ni a Rajoy. A Rajoy sí que es cierto que le dieron un puñetazo. Pero estos abucheos cada vez que sale nunca lo hemos visto, y de hecho es que ni siquiera es que goce de gran aceptación. Sánchez, la realidad es que ha tenido que pactar con todo lo que no hay que pactar, pero él no ha gobernado en solitario nunca, solo cuando hizo la moción de censura. Y fue más, el apoyo a otros partidos en contra del PP que a su favor, con lo cual... No se esperaba la visita de Sánchez a la Madrid Fashion Week, ya que no figuraba en su agenda pública para este viernes 15 de septiembre. Sin embargo, por sorpresa, el líder socialista ha hecho aparición en el evento. Yo me lo imagino en su casa, hablando con Begoña. Soy Pedro Sánchez el Guapo, el hermoso. Y si voy a reunirme con la plebe a la Madrid Fashion Week para ganarme el apoyo popular y mostrarme campechano... Y Begoña diciéndole, sí, sí, vamos. Y llegan aquí y les abuchean. Es que es terrible. No le quiere nadie a este hombre. Los gritos explican testigos a qué diario fueron perfectamente audibles desde la zona del desfile, aunque se produjeron una estancia anexa a la que da acceso a este área. En la cita de este viernes, la Madrid Fashion Week acogía además los desfiles de Isabel Sánchez, Dolores Cortés y Custo Barcelona. Según la agenda de Sánchez, este viernes tan solo tenía que asistir a la presentación de la propuesta estratégica de la presidenta española de la Unión Europea para fortalecer la seguridad económica y el liderazgo global de la Unión Europea. Aquí faltaban palabras. ¿Qué tiene usted que hacer? Nada, tengo una reunión con cuatro políticos para comer bogavante a la parrilla, a la brasa. No, eso no lo puedes poner. Vale, propuesta estratégica de la presidencia española a la Unión Europea para fortalecer la seguridad económica. No, no, vamos a agregar más cosas que queda corta. Vale, pon también y el liderazgo global de la Unión Europea. No es la primera vez que le ocurre a Sánchez. En febrero de este mismo año, en la anterior edición, también fue recibido con gritos y abucheos. Bueno, si ya vuelve a donde no le quieren, ya es reincidir, ya es culpa de él. En los últimos años, el equipo de Pedro Sánchez ha decidido dejar de organizar actos abiertos al público o paseos espontáneos por los abucheos y gritos. Bueno, no le quiere absolutamente nadie. Y la noticia que ya habíamos visto ayer de que Nicolás Redondo Terreros ha sido expulsado del PSOE. Que luego volveremos a esa misma noticia para ampliar la información que habíamos visto ayer. Felipe González sale en defensa de Nicolás Redondo tras su expulsión del PSOE. Esta vez vamos al medio Lagaceta.es. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha defendido a Nicolás Redondo Terreros, histórico líder del socialismo, tras su expulsión del PSOE. Felipe González, que fuera también secretario general del PSOE, quiso recordar a Nicolás Redondo Urbieta, padre de Nicolás Redondo Terreros, el entonces líder de UGT, que convocó en diciembre de 1988 una huelga general contra la reforma a las pensiones. El expresidente, en referencia a este episodio de sus años en Moncloa, ha asegurado que nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. O sea, que al hicieron cosas peores y no expulsó a nadie. Porque recordad que Nicolás Redondo lo que hizo fue decir que le parecía mal la amnistía, que ese ha sido su gran pecado. Según el PSOE es por maltratar o vilipendiar las siglas. Una cosa así, lo vimos ayer, que estaba irrespetando unas siglas tan importantes como las del PSOE. ¿Quién se le ocurre, hombre, ofender al partido sociópata orwelliano enterrador? Eso no se puede hacer, está prohibido. Por todas las leyes, de toda la galaxia. Y en cambio este hombre cometió la osadía de decir que le parecía mal, que su reverendísima hermosidad, Sánchez el magnánimo, se propusiese hacer una amnistía a los golpistas del 1 de octubre. La expulsión de Nicolás Redondo se produjo el pasado lunes, bajo la acusación de reiterado menosprecio a las siglas del partido. La ejecutiva del PSOE decidió entonces expulsar a su histórico dirigente. Que por cierto, que sepáis que hay voces que están pidiendo que se expulse también a Felipe González. El PNV también acude a Waterloo y se reúne con Puigdemont para coordinar la investidura. Luego lo veremos también, esta otra nota de Libertad Digital, que es la misma noticia. Cumbre sin pinganillo ni traductores. Qué curioso, o sea que cuando se reúnen los del PNV con los de Junts, hablan en español, pero sin embargo tenemos que pagar porque se conoce que es lo más importante, es lo que preocupa a la gente. Tú vas al metro, cuando está la gente yendo a trabajar, les escuchas hablar y te dicen estoy muy preocupado porque no se puede hablar aragonés en el Congreso de los Diputados. Sí, 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 a mí también me preocupa eso mucho. Es la mayor preocupación de la gente, ¿no? Bueno, la realidad es que se reúnen y hablan en español. No piden traductores. Cuando los tienen que pagar ellos, no los quieren. Cumbre nacionalista en Waterloo. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se han reunido este viernes en Bélgica para analizar el papel clave que PNV y Junts juegan con una eventual investidura del próximo presidente del gobierno de España y estrechar relaciones entre Getsales y Junts. Ortuzar y Puigdemont han mantenido un encuentro oficial que se ha prolongado durante dos horas y media en la que han estado acompañados del secretario general de Junts, Jordi Turul. Según ha informado el PNV, la reunión ha tenido como objetivo estrechar relaciones. No, yo creo que la reunión ha tenido como objetivo plantear una acción conjunta de cara a ver qué le exigen a Pedro Sánchez a cambio del apoyo en la investidura. Que de hecho es que lo de la amnistía estamos dando la información de una forma poco precisa. No es que la amnistía que exige Junts sea el pago, es que sería el pago para sentarse a negociar. Tú dame la amnistía y luego ya veré si te apoyo. ¿Sabes qué? Es que realmente sería la presidencia más cara de la historia. Claro que no la pagaría Sánchez, la pagaríamos los españoles. Cumbre sin pinganillo. A ver, yo que tengo familia en País Vasco, he trabajado en País Vasco y he estado muchas veces en País Vasco, la inmensa mayoría de la gente que habla lusquera lo habla como un guiri habla el español envenidor. Medio forzándose a sí mismos y de muy mala manera. Esa es la realidad. Puigdemont y Ortúzar, U, Ortúzar y Puigdemont, han compartido diagnósticos sobre la situación española y el peso determinante de los cinco diputados gelsales y los siete yuntaires, bueno, siete no, cinco, con dos cedidos por el PSOE, para que tengan un grupo parlamentario propio y puedan cobrar las subvenciones. Poco se recuerda. Y se han conjurado para optimizar e intensificar las relaciones entre ambos partidos. Para disipar cualquier crítica alusiva al oportunismo del PNV, ahora que está de moda hacerse fotos con Puigdemont, el partido vasco asegura que la cita estaba agendada desde hace tiempo. ¿Cuánto lo dudo? Se me hace difícil pensar que eso sea así, que eso sea verdad. No creo. Me extrañaría muchísimo. Ahora toca hablar del Partido Popular. De hecho, aquí nos vamos a extender un poco. Feijó pide la dimisión de la portavoz del gobierno por atacar a Aznar. Si fuese esgolpista, Sánchez te amnistiaría. Antes de que leamos la noticia, vamos a hacer lo que hicimos antes, vamos a ver el vídeo. También compartido esta vez, pero por Europa Press. Esta semana en el podio de los despropósitos, me ha acusado de golpismo al expresidente Aznar. De hecho, están empleando la táctica de Webels, de repetir una mentira hasta que cale. ¿Qué suena muy mal? Fascismo. ¿Qué suena muy mal? Golpe de Estado. Pues, como con una manifestación golpista. Y lo repetimos, y lo repetimos, y usamos las terminales mediáticas, y lo dice Sumar, y lo dice el PSOE, y venga, y venga, y venga hasta que cale. Aznar golpista. Algo que se califica por sí solo, y que merecería la dimensión de la ministra portavoz de los insultos del gobierno. No va a dimitir. O sea, eso ya te lo digo yo. La deriva es tal que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo, y no entienden cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes. A ver, estoy de acuerdo con Feijo. Sin que sirva el precedente, estoy de acuerdo con él. Pero no con la última frase. Vamos a escuchar otra vez esa última frase. Cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes. Cómo en apenas un mes se puede decir lo contrario de lo que se decía antes. Yo voy a gobernar porque soy la lista más votada, aunque no entremos en Extremadura. Ahora en Extremadura entramos con Vox. Ahora Vox no. Yo quiero el apoyo de esos socialistas buenos. Ahora con Vox sí. Y también con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Pero ahora ya no. Ahora le propongo a Sánchez un gobierno de dos años con seis puntos clave. A ver, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y me parece una canallada lo que le están haciendo Aznar. No me parece para nada bien. Acusarle de golpista me parece una sinvergonzonería. Pero no puedo desaprovechar esta oportunidad de recordarle a Feijó que él también es bastante dado a los cambios de opinión. Ni la Constitución ha cambiado. Ni el chantaje de los independentistas es distinto. Ni la amnistía y el referéndum son ahora aceptables. No lo son. No lo son. La verdad que es una vergüenza. De todas formas, luego vamos a ver esta noticia. González Pons se reunió con el enviado de Puigdemont, Jordi Turul, en casa del empresario de Pedralbes. Claro, es que el PP también se está reuniendo con Junts. Pero bueno, por lo que sabemos hasta ahora, no están cediendo de manera tan vergonzante y tan humillante a las exigencias como si lo está haciendo el PSOE. Eso sí que es verdad. Tampoco vamos a decir las cosas de una forma que no son. Feijó pide la emisión de la portavoz del gobierno por atacar a Aznar. Si fueras golpista, Sánchez te amnistiaría. El expresidente del gobierno y el líder del PP escenificaron Unidad tras una semana convulsa y Aznar confirmó su apoyo sin fisuras a Feijó. Recordad que también ha manifestado Vox, que estará presente, siempre y cuando no sea un acto de partido. Si es un acto de partido del PP, no irán. Bien, se espera fotos de unidad y mensaje de apoyo a Aznar a Feijó en la clausura del campus FAES y se cumplieron las predicciones. Tras una semana de rumores sobre desaveniencias entre ambos por la reacción más o menos contundente del PP ante la ley de amnistía que prepara Sánchez, el expresidente del gobierno quiso escenificar un respaldo sin fisuras al líder popular. En estos términos, presentó José María Aznar a Alberto Núñez Feijó antes del discurso del actual presidente del PP. De esta forma, el exjefe del Ejecutivo quiso dar carpetazo a cualquier especulación sobre supuestas diferencias a raíz de sus palabras invitando a rebelarse contra las cesiones del Partido Socialista ante los independentistas. El expresidente del gobierno, que participará junto a Mariano Rajoy en el gran acto organizado por el PP a 48 horas del debate de investidura de Feijó, ejerció de anfitrión del dirigente popular después de haber desmentido ayer en un programa radiofónico cualquier desaveniencia con él, hay quien inventa que nos llevamos mal. Continuamos con otras noticias, no sin antes decir que ya hemos visto el giro que ha habido dentro del Partido Socialista Obrero Español que ya están hablando del adelanto electoral. A ver, adelanto electoral no, perdón, la repetición electoral. Con lo cual yo creo que tienen todos bastante claro que no se va a poder hacer. Ni Feijó ni Sánchez. Es absurdo. Lo que pasa que también están intentando vender ese relato triunfalista de no, yo tengo ya mis socios, va a ser un éxito la sesión de investidura. A mí lo que me sabe mal es que molesten al Rey para estas cosas. Pero claro, ahora el Rey va a tener que presentar la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó, que probablemente no va a prosperar, pero es que en octubre va a tener que presentar la sesión de investidura también de Pedro Sánchez, que tampoco va a prosperar. Y ya tenemos aquí al Rey involucrándose en asuntos que no deberían de competirle. Y por cierto, otro detalle. Bueno, no, no, que si no, nos estendemos demasiado. González Pons se reunió con el enviado de Puigdemont, Jordi Turull, en casa del empresario en Pedralbes. Por mucho que el Partido Popular haga piruetas verbales sobre sus contactos con Junts, la realidad es la que es. Las negociaciones con el partido del fugado Carlas Puigdemont arrancaron a principios de agosto y su interlocutor fue el ex de eurodiputado Esteban González Pons a exigencias de Junts. Y no solo eso, sino que según ha podido saber o qué diario, González Pons se reunió con varios miembros de Junts entre los que se encontraba el secretario general Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión por malversación e indultado por Sánchez. El encuentro con el enviado de Puigdemont tuvo lugar alrededor del 10 de agosto en el domicilio particular de un conocido empresario. Es decir, dos semanas después de conocerse el resultado de las elecciones del 23. A partir de esta trascendental reunión, los contactos entre ambos equipos negociadores liderados por González Pons y Turull continuaron a través de conversaciones telefónicas. La fecha del encuentro no sería baladí, ya que solo un día después de que la dirección del PP negara que fuera a haber una negociación con Junts, afirmando que esa hipótesis no estaba sobre la mesa, en palabras de la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Funes, era un invento más de acabar con los bandazos que venía dando Génova desde que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Royán, había admitido a finales de julio estar dispuesto a hablar con Junts. Claro, el problema de esto, ya sabéis que se creó un tremendo cisma dentro del Partido Popular y que el Partido Popular catalán protestó porque les estaban diciendo a ver, si vosotros estáis negociando con ellos y diciendo que son un aliado y no el enemigo, me estáis fastidiando la campaña de las catalanas porque mi argumento es que hay que votar al PP para que no gobierne Junts. O sea, que si eres de derecha pero no eres independentista tienes que apoyar al PP. Es ese argumento de ellos. Yo si fuese catalán votaría Vox, pero bueno. Problema de todo esto es que claro, si luego estás pactando y negociando con ellos, ese relato de que es el enemigo o lo estás combatiendo y tal, se deshace como un azucarillo. PSOE. Más cesiones del PSOE. Da a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña dos despachos por cada uno de sus diputados en el Congreso. ¿Para qué quieren dos despachos? Me pregunto, ¿no? La mayoría en la mesa de los socialistas y de sumar blindó un reparto de espacios de trabajo en la Cámara que premió a los socialistas de Pedro Sánchez y castigó al PP pese a ser el ganador de las elecciones. Pleno a la carta para colar el uso del catalán en el Congreso tras base de votos y diputados a Junts y Esquerra para que tengan grupo propio y más portavoces adjuntos para los minoritarios. claro, detalle cuando nos veamos a la repetición electoral el independentismo estaba bastante desgastado y destruido estaban ya bastante bastante arrinconados de hecho han obtenido uno de sus peores resultados electorales los de Junts y los de Esquerra si repetimos elecciones vosotros pensáis que los independentistas no van a pensar si con cinco diputados les hemos sacado todo esto a lo mejor con siete pues les sacamos más cosas entonces claro problema de lo que ha pasado de ceder tanto a las negociaciones de ser tan dadivoso con la cartera de todos para intentar ganar apoyos es que te van a decir ah, vale pues como que no me voy a abstener las próximas si tenía intención de abstenerme como que no lo voy a hacer o directamente gente que vota el Partido Socialista catalán o que vota en común Podem que va a decir oye si Esquerra la ha sacado que nos perdone la deuda vamos a votar a Esquerra y igual además de la deuda nos dan algo más ¿sabes? es que este es el problema de estas negociaciones y estas concesiones así lo confirman a Voz Populi integrantes del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados que aprobó el reparto en su reunión del pasado 5 de septiembre una reunión en la que también se blindó que los dos partidos independentistas y catalanes pudieran formar grupos parlamentarios esas dos decisiones se llevaron todos los titulares y taparon un reparto del espacio de trabajo de grupos y sus respectivos diputados que desde el PP califican de escandaloso teniendo en cuenta que pese a haber ganado las elecciones somos el segundo grupo con menos metros cuadrados por diputado premio para Bildu y Esquerra efectivamente el PP ha obtenido 173 despachos para el trabajo de sus 137 diputados un total de 2.603 39 metros cuadrados que deja un ratio de 19 metros por diputado un ratio que es el segundo más bajo el congreso de los diputados solo por delante de Vox claro esto ya me imaginaba yo no sé por qué me está imaginando se están centrando aquí en que la víctima es el PP pero están diciendo que son los segundos sospecho quienes son los primeros quienes son los más damnificados efectivamente Vox los de Santiago Abascal con 33 diputados han recibido 50 escaños aunque al principio solo les querían dar 40 cada parlamentario en los de Abascal tendrá un espacio de trabajo de 18,29 metros cuadrados poco se habla del maltrato constante que se hace hacia Vox los socios prioritarios de Sánchez Bildu y Esquerra sin embargo obtienen dos despachos por cada uno de sus diputados y les corresponden 35 metros cuadrados o sea que les corresponde prácticamente el doble porque 18 por 2 es 36 prácticamente tienen el doble de metros cuadrados los de Esquerra que los de Vox pero claro es que tienen los huevos más grandes esto sí que es verdad tienen los huevos súper hinchados los tienen muy grandes no les caben y necesitan un despacho solo para eso porque hay que tener huevos para hacer lo que están haciendo y pedir lo que están pidiendo política internacional antes de que veamos los deportes y antes de que veamos las noticias de economía las cuales hoy me voy a tener que extender bastante política internacional y economía vamos a continuar con el caso de la compra de Arabia Saudí de parte telefónica de en torno al 10% convirtiéndose en el principal accionista todos los detalles del vuelo del estado saudí que aterrizó en Torrejón 72 horas antes de la operación telefónica la base aérea de Torrejón fue escenario el pasado 2 de septiembre del aterrizaje de un vuelo de una compañía privada de Arabia Saudí los vuelos charter privados dejaron de operar en Torrejón en 2013 pero en este caso llegaba bajo la consideración de aeronave de estado a bordo viajaba la delegación de Arabia Saudí encabezada por el ministro de defensa del país Khalid Bin Salman solo 72 horas después anunciaría la compra del 9,9 de las acciones de telefónica por parte de la Saudi STC de la que el gobierno de Pedro Sánchez aseguró no tener conocimiento claro si han aterrizado en Torrejón es evidente que sí tenían conocimiento pero bueno realmente es obvio cuando vimos que sacaron un real decreto en consejo de ministros para facilitar la compra cuando estábamos entretenidos con la campaña electoral o sea que bueno es obvio que sí que lo sabía continuamos aseguro no tener conocimiento pero sea que este tipo de vuelos requieren de su autorización bien a las 16.50 de la tarde el pasado sábado 2 de septiembre la aeronave con indicativo HZSQ Sky perdón uno de la compañía Saudí Sky Prime participada por el país árabe tomaba tierra en la pista a la base militar de Torrejón que hace un vuelo privado enterando por un aeropuerto militar según la información registrada en los radares provenía del aeropuerto de Berlín no era un vuelo cualquiera pese a que se trata de una compañía privada y Torrejón dejó de ser plataforma para aerolíneas hace ya una década la aeronave fue tratada por el personal militar de la torre con la consideración de estado un trato sorprendente por lo poco habitual que son este tipo de vuelos que requieren de autorización expresa tras presentar solicitud en un plazo previo de 72 horas a bordo según ha sabido que diario viajaba el ministro de defensa del país Khaled Bin Salman el hombre que maneja los hilos ante lo que se compra y se deja de comprar a barajas el airbus con el fuselaje pintado de blanco y una raya longitudinal dorada permaneció apenas 3 horas y media en la pista militar de ahí despegó a las 8 y media de la tarde y puso rumbo a barajas donde quedó aparcado hasta que a las 12 menos 20 retomó el vuelo camino a su base de Riaz el avión no tuvo más actividad hasta el pasado 8 de septiembre cuando volvió a aparecer los radares había viajado desde Riaz hasta Nueva Delhi donde se ha celebrado la cumbre del G20 con lo cual es claro es palmario es evidente es notorio que todo esto estaba planeado y que la compra de parte de telefónica por Arabia Saudí ha sido premeditada por el gobierno de Pedro Sánchez y ahora si entramos en materia de deportes antes de que veamos la materia económica que nos detendremos especialmente en el tema de la energía fósil concretamente del carbón que ya sabéis que España lleva unos años acentuando su política anti energía fósil obligándonos a depender del mix de las renovables que nuestro mix energético dependa de las renovables y por ende de la quema de combustible de gas natural por los ciclos combinados que se emplea el gas natural cuando hay un pico de demanda que no puede satisfacer la energía renovable y también cuando por cuestiones como puede ser que no sopla el viento o que sopla demasiado fuerte hay que parar los molinos o que está nublado no se puede mantener la demanda de energía que hay y te obliga a quemar gas vamos primero con los deportes los 5 requisitos de las 39 chantajistas para volver a la selección española no, no es la selección española es la selección de Irene Montero y con esto se han ganado la antipatía de buena parte a la sociedad española que ya no vamos a apoyar el fútbol femenino las jugadoras reclaman la reestructuración del organigrama de fútbol femenino 39 jugadoras entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo reclamaron este viernes ante la Real Federación Española de Fútbol la reestructuración del organigrama de fútbol femenino y aseguraron que los cambios hechos en el organismo no son suficientes para que se sientan en un lugar seguro de que os suena lo de lugar seguro de espacio seguro que es dialéctica feminista en un comunicado las jugadoras piden cinco cambios la reestructuración del organigrama de fútbol femenino la del gabinete de presidencia y secretaría general la dimisión del presidente de la Real Federación es que das cuenta de que ni siquiera están pidiendo cosas que dependan de la selección femenina la primera sí la reestructuración del organigrama pero lo de cambiar la secretaría y cambiar el gabinete de presidencia y la dimisión del presidente de la Real Federación eso todo es del fútbol en general pretenden decidir más que el fútbol masculino que genera muchísimo más dinero y la reestructuración del área de comunicación y marketing así como la dirección de integridad a día de hoy tal y como hemos transmitido la Real Federación Española de Fútbol los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro donde se respete a las mujeres y se apueste por el fútbol femenino donde podamos dar nuestro máximo rendimiento y por qué hay que apoyar el fútbol femenino si la gente no quiere verlo a ver realmente todo lo que toca el feminismo lo jode lo arruina y lo destroza es así el gamer gate el mundo de los videojuegos en el cine lo mismo han hecho auténticos destrozos lo han puesto todo patas para arriba tocan el fútbol el primer año que ganan el mundial femenino un mes después ya todo patas para arriba es que no se puede dejar que las feministas toquen nada porque todo lo que tocan son como el rimidas pero al revés todo lo que tocan lo destruyen afirman antes de que la nueva seleccionadora Monsetomé anuncie la convocatoria para los partidos de la liga de naciones contra Suecia y Suiza el 22 y el 26 de septiembre las futbolistas subrayan que son profesionales y lo que más les llena de orgullo es vestir la camiseta de la selección y dicen llevar a nuestro país siempre a los puestos más altos no lo que más os llena lo que más os llena de orgullo es el dinero amigas por ello aseguran creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad que la estructura actual necesita cambios y lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un fútbol mucho más igualitario y a la altura de lo que todos nos merecemos bueno la realidad es que hay menos mujeres interesadas en el fútbol que el fútbol femenino genera menos dinero y que hay menos futbolistas y que además tienen por calidad punto esa es la realidad puedes patalear puedes dar patadas de hogado la realidad no se puede cambiar a golpe de decreto es más porque ahora mismo les está apoyando Irene Montero que todavía es ministra de igualdad y tiene poder político y porque los medios de comunicación no tienen de que hablar y le están dando pábulo esto en otras circunstancias dicen ah que os ponéis en huelgala que os den por culo fuera tras el comunicado la Real Federación Española de Fútbol ha pospuesto el anuncio de la primera convocatoria Monsetomé nombrada seleccionadora tras la destitución de Jorge Vilda las jugadoras reiteran su enorme descontento por lo ocurrido en la entrega de medallas del mundial en Sidney y ahora vamos a enlazar con la siguiente noticia el juez impone a Rubiales una orden de alejamiento y no comunicación con Jenny Hermoso Luis Rubiales no podrá acercarse a menos de 200 metros de Jenny Hermoso el juez de la audiencia nacional Francisco de Jorge también ha impuesto esa prohibición al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol también le impide que se comunique con la jugadora a la que dio un beso en la boca sin consentimiento en la final del pasado mundial en un auto el magistrado ha rechazado la petición de la fiscalía de imponer comparecencias periódicas ante el juzgado a Rubiales tampoco ha concedido la solicitud de la abogada de la jugadora que ejerce la acusación particular de embargar los bienes del querellado pero se les va la cabeza o sea es que das cuenta embargar los bienes del querellado pero es que es de locos se han venido arriba lo siguiente el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha llegado a la audiencia nacional con 50 minutos de antelación Rubiales ha declarado ante el juez durante más de 40 minutos ha respondido tanto a las preguntas de su abogada como a las de la acusación particular aunque ha negado que cometiese los delitos de agresión sexual y coacciones que le atribuye Fiscalía Rubiales ante el juez la Fiscalía había solicitado al juez que Rubiales compareciera a los juzgados cada 15 o no todos los días mejor en vez cada 15 días que vaya todos los días que se levante vaya se levante que se haga el desayuno vaya al juzgado y a la vuelta compre el pan y que siga con su vida es que están locos de verdad Hermoso se encuentra en México con su club el Pachuca Femenil podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido que es lo que ha dicho desde el primer momento gracias a ese vídeo todo el país ha podido observar que no había ningún consentimiento no, lo que todo el país ha visto es primero que Jenny Hermoso estaba descojonada de la risa en directo y en sus propias cuentas diciendo jajaja no sé qué lo segundo Jenny Ibiza será la boda de Jenny Rubiales jajaja Ibiza Ibiza y finalmente ahí enseñando el móvil mira como Iker y Sara como Iker y Sara eso es lo que hemos visto todos luego ya se ha metido Irene Montero que es un cadáver político y necesitaba agarrarse algo ya han montado todo este circo cuando los propios medios de comunicación se estaban riendo el primer día ahora cambiad el relato que aquí hay un chicle que estirar que en verano hay pocas noticias pum y es lo que ha pasado no hay más hace unos días hace unos días el juez también solicitó a diferentes medios de comunicación los vídeos sobre el momento de la presunta agresión hermoso de las celebraciones posteriores las celebraciones posteriores son lo que os he dicho yo ahora de ya celebrando y quitando la importancia la fiscalía entiende que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol besó a la jugadora sin consentimiento mientras le agarraba la cabeza con las dos manos ya pero es que otra cosa que también hemos visto otra cosa que también hemos visto es aparte de que ella se puso no hay verano sin beso como me comentan con una calcomonía fue que el relato de Rubiales de que ella me agarró me levantó un piquito tal y cual luego con otra toma diferente a la que nos había mostrado se ve que ella sí que lo levanta no se escucha lo que le dice pero sí que se ve que le levanta es decir que lo que al principio dijeron Rubiales está mintiendo luego se ha visto que por lo menos parte de lo que dijo sí que era verdad lo que pasa que no se había visto en televisión el ministerio público considera que la jugadora sufrió una situación de hostigamiento en contra del desarrollo de su vida en paz tranquilidad y libremente en caso de que lo hubiese sufrido hubiese sido por parte de Irene Montero y del colectivo feminista de todas maneras es que además me acabo de acordar el primer día salieron aparte de lo de Jenny salió la hermana y salió la madre diciendo que hay que hablar de que han ganado el mundial y que el otro era una chorrada cambiaron el relato después Carvajal recordad que Carvajal Dani Carvajal y por cierto hizo un vídeo en el canal principal link de TV Política Noticias hablando de cómo le estaban criticando por haber defendido la presunción de inocencia ahora están imputándole desde infidelidades a todos se han ido ya machaque acoso y derribo Carvajal ha tenido la osadía de defender la presunción de inocencia que es una de las bases del estado de derecho y han decidido que hay que cargárselo porque se ha salido de la línea ha osado contradecir a Irene Montero y eso no se puede tolerar Dani Carvajal víctima de una campaña mediática por pedir respeto a la presunción de inocencia tras el caso Rubiales Dani Carvajal tercer capitán del Real Madrid y uno de los pesos pesados de la selección española está en el ojo del huracán sin comerlo ni beberlo el lateral del Leganés se ha visto envuelto en una el lateral del Leganés perdón no del Leganés se ha visto envuelto en una gran polémica por decir una verdad de pero grullo después de pedir la presunción de inocencia para Luis Rubiales el comportamiento de Rubiales no es el adecuado y respecto a la pregunta que me estás haciendo donde hablas de Jenny Hermoso como víctima al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen hay personas que son las que tienen que decidir entiéndase la justicia y nosotros tampoco podemos posicionarnos o condenar a una parte o a la otra sin saber realmente que ha pasado porque a día de hoy Jennifer tampoco ha presentado una denuncia dijo Carvajal en una entrevista en Onda Cero durante una concentración con la selección de cara a los partidos contra Jorge Chipre por cierto no sé por qué narices tienen que preguntarle a Carvajal sobre esto porque es una pregunta capciosa y sobre todo porque le han forzado a que se posicione él es un futbolista le tenían que haber preguntado de fútbol no de esto le tenían que haber preguntado qué sensaciones tienes antes del encuentro cómo ves la selección este año qué opinas de los fichajes de verano que ha realizado tu club esas son las preguntas que hay que hacerle no si esto es una agresión o no él no es juez le han hecho una pregunta que dijese lo que dijese le iban a hacer la cruz si se ponía al lado Jenny Hermoso ya le iban a hacer la cruz por no respetar la presunción de inocencia pero si respetaba la presunción de inocencia por dejar tirada a una compañera y ser un machista malo malísimo es que no había respuesta buena y aparte es que esto es un disciplinamiento para mandar un mensaje a los demás famosos tú tienes que decir lo que diga el gobierno y si no dices lo que dice el gobierno te hacemos la vida imposible lo cierto es que a Carvajal le empezaron a llover numerosas críticas por cierto este también hizo un vídeo después de esta entrevista radiofónica el exfutbolista del FC Barcelona Marc Crosas reconocido independentista tildó de machista y fascista al defensor madrileño acusado de simpatizar con Vox más lejos aún fue el periodista Fonsi Loaiza autor del libro Florentino Fernández El poder del palco y bueno las acusación de un intérprete mexicano de todo que sin fidelidades etcétera terrible vamos a entrar ya en materia de economía vamos a ver esta noticia de España es el país que más dinero ha recibido el Banco Europeo de Inversión luego veremos la del coste de emplear un trabajador supera por primera vez los 3.000 euros al mes y luego ya entramos en una que la vamos a comentar en bloque primero veremos esta de que España se despide de la minería después esta otra de que el gobierno autoriza el cierre completo de la central térmica de Aspontes esta es de agosto si no recuerdo mal si agosto esta otra desde hace unos años y luego veréis por qué traigo estas dos noticias viejas yo creo que no os va a sorprender España el país que más dinero ha recibido del Banco Europeo de Inversión la ministra Nadia Calviño se postula como una de las favoritas para presidir el Banco de la Unión Europea de esto hice un vídeo que también recomiendo que veáis ¿qué ha pasado con Nadia Calviño? colocó a su marido dio subvenciones a la empresa de su marido permitió que la empresa de su marido diese fondos Next Generation a pesar de que tenía pufos con Hacienda lo cual deberían habilitarla colocó a su hijo en cuanto acabó de estudiar el máster se reunió en Roma con la hermana de la gestora de Playbol la empresa de los padres de Pedro Sánchez se postula para el Banco Europeo de Inversión y desde Alemania no quieren que ya sea la directora porque ven que no tiene sentido todo esto de hecho es que le crearon un puesto a la administración pública al marido que finalmente dimitió pero dimitió y no sé que bueno le honra porque otros muchos deberían haber dimitido mucho antes pero porque era clamoroso o sea no tenía ningún sentido que después de beneficiar a su empresa privada con subvenciones perdonarle los pufos con Hacienda seleccionarla para que entregue fondos europeos y cobre por ello encima le crees un puesto público ya era algo que era osteno ya era algo clamoroso el Banco Europeo de Inversiones es uno de los organismos que más integran a la opinión pública española después de conocerse que la vicepresidenta económica de gobierno Nadia Calviño una de las piezas clave del ejecutivo de Pedro Sánchez parte como una de las favoritas sin embargo la relación de nuestro país con esta entidad va más allá de nombres España es el país que más financiación ha recibido detalle importante los fondos Next Generation se pensaron para la modernización de las empresas europeas es decir se pensaron para robotizar industrializar e incluir la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial por ejemplo que una empresa pueda tener una plataforma web para dar a conocer sus productos ¿vale? para que sea más competitiva la industria europea y que pueda pelear con la estadounidense o con la China en España no se han empleado para eso los fondos Next Generation en España se han empleado para empresas que decían no sé qué de feminismo no sé qué de clima cambiático todas estas cuestiones ideológicas claro hemos desaprovechado una gran oportunidad para que España sea un país pionero y avanzado el haber invertido el dinero en chuminadas relacionadas con siringuitos va a suponer que España va a estar muy por detrás de los países europeos que sí que han utilizado este dinero para lo que es ¿vale? por detrás de España los siguientes serían los italianos los alemanes y Francia fuera de Europa destacan otros países como Egipto Marruecos y aquí yo me formulo una pregunta ¿por qué narices hay que darle dinero europeo a Marruecos o Egipto? por otro lado nuestro país se sitúa como el segundo territorio que más financiación ha recibido este banco en toda su historia este jueves y el viernes tiene lugar el Ecofin donde Calviño se reunirá con sus homólogos de la Unión Europea y continuamos con otras noticias el coste de emplear a un trabajador supera por primera vez los 3.000 euros al mes son una máquina de hacer parados estos son un desastre son de lo peor que nos ha pasado ahí andan peleando con un zapatero por el peor puesto el coste laboral medio por trabajador y mes que incluye las remuneraciones y las cotizaciones se disparó un 5,8 en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo 2022 y superó por primera vez los 3.000 euros por trabajador luego dicen los empresarios están robando la plusvalía a los trabajadores los sueldos son precarios y deberían pagar más ¿quién está robando? ¿quién está robando? porque si a ti te pagan el salario mínimo interprofesional pero el empleador tiene que pagar 3.000 pavos por ti incluyendo tu nómina ¿quién es el que está robando? porque tú estás percibiendo mil y pico euros hasta los 3.000 euros queda dinero ¿quién es el que está robando? es que hay que abrir el melón de la barbaridad de impuestos que se pagan en España y del esfuerzo fiscal que hacen los empresarios españoles hay que abrir ese melón porque luego dicen no se crea empleo nos ha jodido que no se crea empleo y es más todo aquel trabajador que no sea capaz de generar 3.000 euros va a la puta calle esto hay que decirlo y va a la calle no por culpa del empresario va a la calle por culpa del gobierno tú no puedes tener contratado un trabajador vale cobra 1.100 perfecto pero te cuesta 3.000 euros si ese trabajador no es capaz de producir 3.000 euros ese trabajador va a la calle y va a la calle por culpa de Pedro Sánchez de Yolanda Díaz y de Nadia Calviño y de María Jesús Montero va a ir a la calle ese trabajador todo el que no produzca 3.000 euros va a ser despedido se sitúa en 3.037 euros ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística INE el coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes entre abril y junio los salarios subieron un 5% interanual hasta situarse en una media de 2.262 por trabajador y mes la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie en el año 2000 excluyendo el factor variable de los salarios pagos extraordinarios y atrasados se obtiene el coste salarial ordinario que en el segundo trimestre repuntó un 5,5% hasta los 1.907,68 euros mensuales los otros costes totalizaron en el segundo trimestre 774,89 euros por trabajador y mes con un repunte interanual del 8% y por cierto lo que está detrás de la subida del salario mínimo interprofesional no es tanto mejorar la situación de los trabajadores porque cambias de tramo y pagas más es recaudar más que las arcas públicas recauden más a costa de qué a costa de destrozar empleos y destruir empleo a costa de eso y ahora sí quiero que veamos estas tres noticias dos ya os he dicho de qué van la tercera no os va a sorprender yo creo que os lo esperáis vamos con esta que es de hemeroteca vamos a retrotraernos al año 2018 España se despide de la minería del carbón tras dos siglos de actividad las minas de carbón afrontan sus últimas horas en España tras casi dos siglos de actividad el próximo 1 de enero dejarán de funcionar los pocos tajos que aún quedan seguimos 19 de agosto de este mismo año el gobierno autoriza el cierre completo de la central térmica de Aspontes la central térmica de Aspontes quema sus últimas reservas de carbón una remesa de 200.000 toneladas de la que apenas quedan 100.000 que han mantenido la chimenea de la planta humeante este verano cuando se agoten Endesa apagará las luces definitivamente bien ahora viene el plato fuerte ahora viene la noticia que yo creo que no va a dejar a nadie yo bueno no os va a sorprender honestamente no lo creo China pisa el acelerador de su producción de carbón y deja en ridículo a Europa estas acciones de China hacen inútiles las medidas ecologistas que se toman a nivel mundial es decir es decir que China con sus mil millones de habitantes sigue quemando carbón de hecho ha aumentado la quema de carbón China uno de los países no perdón China el país más contaminante continúa quemando carbón va a quemar más y nosotros que somos 47 millones de pringados porque es lo que somos por culpa de Sánchez de pringados hemos encarecido la factura de la luz con esto hemos encarecido la factura que nos llega al hogar hemos hecho que muchas empresas se vayan entre otras cosas por el precio de la factura energética a países que no hacen estas tonterías hemos encarecido el precio de prácticamente todos los bienes y servicios porque para la producción de prácticamente todos los bienes y servicios hay que consumir luz y eso lo han repercutido en el precio castigando de esta forma a los consumidores para que el planeta esté igual lo más de contaminado eso sí nosotros somos más pobres bravo nos van a dar dos medallas a todos los españolitas a todos los españolitos una por tontos y otra por si la perdemos vamos a salvar nosotros en un planeta que tiene 8.000 millones de habitantes y somos 47 vamos a salvar nosotros del clima cambiático al planeta sí en un artículo de hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver como China estaba dando luz verde a la creación de nuevas centrales de carbón os recuerdo que en España las cerramos el gobierno autoriza el cierre completo la central térmica de las puntes echando así por tierra los esfuerzos europeos para reducir las emisiones de CO2 pero no pasa nada nosotros las reducimos para que China las pueda aumentar maravilloso en aquella ocasión contamos que se había autorizado distintos proyectos de energía de carbón con capacidad de 106 gigavatios el equivalente al 71% a la capacidad europea y China nos ha quedado brazos cruzados y intensificado su producción de carbón así como su capacidad para seguir produciéndolo pues somos los más listos del mundo mundial eso sí cada vez más pobres y mientras tanto nuestras industrias se van deslocalizando otros países a un ritmo mayor y quien invierte en España nadie y viendo la noticia que hemos visto antes de que ella cuesta 3000 euros quien contrata en España nadie tampoco con esto acabamos el podcast del día 15 de agosto y muchas gracias por verme